¿Qué hubiera pasado si Gohan del futuro nunca hubiera muerto a manos de los androides? Bueno, hoy les estaré resumiendo la tercera parte de esta historia llamada Gohan Trunks After. Si no han visto la primera o segunda parte les recomiendo que la vean, el link de estas mismas las estaré dejando en la descripción. Después de que Gohan les atara su furia y derrotara a los androides 17 y 18, y luego de que Trunks por su parte acabara con Cell, parecía que la paz de la tierra era por fin una realidad, pero ahora un nuevo peligro estaba a punto de aparecer. Meses después de que Trunks derrotara a Cell, Gohan regresaría de su entrenamiento con Kaiosama, aunque esto no duraría mucho, ya que después de esto, Gohan regresaría a entrenar con Kaiosama por varios meses, pero esta vez junto con Trunks, tal como se lo había prometido en la última ocasión. Pero ahora una misteriosa figura haría su aparición, un nuevo peligro de la humanidad habría llegado a la tierra. Cambiamos de escena y ahora nos encontramos con el Supremo Kaioshin Ikibito, quienes comentan que habrían subestimado las habilidades de Babidi. Ahora el peligro es bastante serio. Sin más opción, ambos, el Supremo Kaioshin Ikibito, emprenden camino en busca del escondite de Babidi, antes de que éste logre despertar al terrible Majin Buu. Cambiamos de escenario una vez más y podemos ver a un Gohan y Trunks quienes continúan entrenando sin descanso, y aquí vemos como ahora Trunks se ha vuelto bastante fuerte, al punto de acercarse bastante al nivel de Gohan. Aunque no lo suficiente, ya que Gohan rápidamente le demuestra su diferencia de poder, y así logrando atacar a Trunks sin que éste pudiera reaccionar. Con esto, Gohan y Trunks deciden terminar su entrenamiento por el día, pero inmediatamente Gohan logra sentir la presencia de Supremo Kaioshin Ikibito, los cuales se encontraban observando su entrenamiento. Aquí el Supremo Kaioshin reconoce a Gohan y le pregunta si éste con quien se encuentra es Trunks. Gohan queda confundido al no entender cómo es que estos dos sujetos lo conocen. Aquí Ikibito le pide a Gohan que tenga más respeto, ya que quien se encuentra al frente de ellos no es otro más que el Supremo Kaioshin, el cual está por encima de todos los otros Kaios. Al escuchar esto, Gohan se disculpa y le pregunta qué trae al Supremo Kaioshin a la tierra. Shin le dice que le dirá todo dentro de poco, pero antes le pide a Gohan que éste le preste su poder. Gohan sin entender le pregunta a qué se refiere con eso. Shin le dice que le dirá todos los detalles dentro de poco, pero antes le advierte que ya se encuentran dos sujetos acercándose, y con esto también le pide que confíe en él y no se mueva. Trunks cerca de él acepta, pero aún así quiere saber el por qué, y aquí es donde vemos la llegada de Yamo y Spopovich, quienes enseguida notan cómo el indicador de energía se dispara al detectar a Gohan, y con esto se impulsan directamente hacia Gohan, quien igualmente se prepara para defenderse. Pero aquí el Supremo Kaioshin usa su poder para detener a Gohan, y así dejando que ambos Yamo y Spopovich lograran atraparlo, y con esto robarle toda su energía. Trunks sin entender la situación se prepara para ayudarlo, pero aquí el mismo Supremo Kaioshin le pide que no lo ayude. Y inmediatamente vemos cómo Yamo y Spopovich logran quitarle la energía a Gohan, y comentando lo fácil que fue hacerlo. Y con esto dicho, ambos villanos huyen de la escena, dejando a Gohan en el piso completamente sin fuerzas. Aquí Shin le pide a Kibito que se encargue de Gohan, Kibito rápidamente usa su poder para recuperar las energías de Gohan, quien rápidamente se levanta. Y aquí Shin le indica a Gohan y a Trunks que ahora tendrán que seguir a Yamo y Spopovich, si es que quieren una explicación detallada de la situación. Sin preguntarse más, Gohan y Trunks deciden seguir a Shin y a Kibito, en persecución de los otros dos. Mientras emprende en vuelo, Shin le agradece a Gohan por prestarle su energía, y enseguida le explica la actual situación. Aquí Shin le comenta que ahora en la tierra se encuentra un terrible monstruo llamado Majin Buu. Shin continuó explicándoles que Majin Buu fue tan terrible que su creador Vividi tuvo que encerrarlo temporalmente ya que no podía controlarlo. Y en ese momento Shin le dice que él tuvo la oportunidad de acabar con Vividi, antes de que lo liberara una vez más. Y así el sello de Majin Buu fue dejado en la tierra mucho antes de que los humanos aprendieran a caminar. En aquel momento ellos pensaron que el peligro ya había acabado por completo, pero hace poco descubrieron que el mago Vividi tuvo un hijo, el cual tiene la misma o más maldad que su padre. Gohan rápidamente comprende que su misión es detener al mago Vividi, antes de que éste libere el terrible Majin Buu. Aquí Gohan les pregunta si es que este Vividi es poderoso. Shin le explica que Vividi usa una magia formidable, pero que de por sí él no es tan poderoso. Por esta razón Vividi usa su magia para liberar la maldad del corazón de las personas, y así controlarlos y usarlos como sus guerreros, así como lo hizo con aquellos sujetos que atacaron a Gohan. Y aquí Shin solo espera que Vividi no tenga ningún guerrero poderoso a su lado. Igualmente Shin le explica a Gohan que la razón por la cual ambos sujetos lo atacaron fue para robarle su energía, ya que para poder despertar a Majin Buu se necesita una gran cantidad de energía. Con todo claro, Gohan logra entender la situación e inmediatamente comenta que protegerá la tierra sin ninguna falla, ya que no quiere revivir una vez más aquel infierno que tuvieron que pasar anteriormente. Inmediatamente Shin nota como ambos ya a Mubis Popovich comienzan a descender, lo cual le parece extraño, ya que anteriormente ambos ya habían explorado esta área sin encontrar nada. Al llegar al lugar todos notan la nave de Vividi, la cual tiene indicaciones de haber sido enterrada, y por esta razón no lo habían encontrado anteriormente. Igualmente esto significa que Vividi sabía que los Kaios estarían tras él, y por ende escondió su nave. Aquí Trunks les dice que deberían atacarlos antes de que ellos usen la energía de Gohan en Majin Buu. Shin le explica que la extracción de Majin Buu deberá hacerse en el exterior, ya que esta podría dañar la nave si se llevara adentro, y por ende deberán esperar un poco más. Lo cual es exactamente lo que sucede, ya que podemos ver como Vividi sale de su nave, y junto a él podemos ver al rey demonio Dabura, lo cual sorprende a Shin, al no poder creer que Vividi tenga Dabura como su subordinado. Gohan le pregunta si es que este tal Dabura es tan poderoso, a lo que Shin le explica que obviamente lo es, ya que Dabura es el guerrero número uno del mundo de los demonios. Aquí Gohan decide emprender camino hacia ellos, ya que no tiene sentido seguir escondidos, a lo que Shin le dice que aún no, ya que una vez adentro de la nave estarán bajo la palma de la mano de Vividi, así que para Shin es mejor esperar y tener un plan. Gohan sin tutubear le dice a Shin que aunque eso sea lo que los enemigos planean, no hay por qué preocuparse, ya que ellos son más fuertes, y con esto dicho, ambos Gohan y Trunks se emprenden camino hacia Vividi. Inmediatamente Dabura sienta la presencia de los recién llegados Gohan y Trunks, y sin tener más opción, Shin y Kibito se unen a ellos para enfrentar a Vividi y Dabura. Aquí Vividi les da la bienvenida, pero les dice que no tiene tiempo que perder con ellos, ya que ahora tiene que prepararse para la llegada de Majin Buu, así que Dabura será quien los entretenga por el momento. Shin trata de detener a Vividi, pero Dabura rápidamente les dice que si quieren ir tras Vividi tendrán que pasar por el primero. Y aquí vemos como Trunks le pide a Gohan que lo deje enfrentarse contra Dabura. Gohan acepta, pero aún así le advierte que tenga cuidado. El supremo Kaioshin trata de persuadir a Trunks para que peleen todos juntos en contra de Dabura, pero Trunks sin prestarle atención comienza a expulsar su Ki. Y así gracias a todo su entrenamiento podemos ver como Trunks logra transformarse en un Super Zeta Jin fase 2. Transformación que logra sorprender a Dabura, inclusive el supremo Kaioshin no puede creer que Trunks tenga tanto poder. Trunks le dice a Dabura que acabará rápido con él y así poder impedir el despertar de Majin Buu. E inmediatamente Trunks se lanza en contra de Dabura y así empezando su ataque. Ataque el cual le da la delantera a Trunks, quien agresivamente lo ataca sin detenerse, hasta lograr golpear a Dabura, quien no tiene más opción que rápidamente reponerse y alejar a Trunks lejos de él. El supremo Kaioshin no puede creer lo poderoso que es Trunks e inclusive comenta que es igual de fuerte que Dabura. Gohan lo corrige y le dice que ellos no son iguales, ya que Trunks aún no está usando todo su poder. El supremo Kaioshin le pregunta a Gohan cómo es posible que se hayan vuelto tan poderosos en tan poco tiempo. Gohan le dice que es gracias a su deseo de hacerse más fuertes y su duro entrenamiento, todo eso con el único objetivo de mantener la paz de la tierra sin importar qué tipo de enemigo tengan que enfrentarse. De regreso a la pelea, Trunks le advierte a Dabura que use todo su poder, ya que si no lo hace ahora, tal vez no tenga otra oportunidad de hacerlo después. Dabura le dice que él solamente estaba usando el 50% de su poder, pero ya que él se lo pide, le mostrará el resto de su fuerza. Y aquí Dabura comienza a expulsar todo su poder y así liberando una gran cantidad de Ki, el cual logra sorprender al supremo Kaioshin al no creer que Dabura aún tuviera tanto poder. Dabura le dice a Trunks que ahí está lo que quería, y con esto Trunks le dice que comience de una vez, y así Dabura diciéndole que muy pronto se arrepentirá de sus palabras. Cambiamos de escenario y ahora nos encontramos con Babidi, quien está a punto de entregarle la energía robada a Majin Buu. Aquí Babidi comenta que ya llevan 8 años colectando energía de diferentes planetas, y aún así solo han podido completar el 50% de energía para despertar a Majin Buu. Y aquí Babidi comienza a usar la energía robada de Gohan en Majin Buu. Inmediatamente después de usar la energía, el huevo comienza a indicar que por fin ha llegado al 100%. Y así sorprendiendo a un Babidi, que no puede creer cuánta energía habían robado para él. Felizmente Babidi al ver que el huevo ha llegado al 100%, decide salir de la nave junto al huevo para evitar que este destruya su nave. Y así inmediatamente apareciendo junto con el huevo detrás de Gohan y los Kaioshins. Aquí Babidi anuncia que finalmente Majin Buu ha llegado a su máximo poder. Y aquí vemos como el huevo de Majin Buu comienza a expulsar vapor, indicando la resurrección de este mismo. Muy asustado, el supremo Kaioshin le dice a Gohan que tienen que huir de inmediato. Gohan confundido no entiende a qué se refiere con huir. Shin le dice que contra Majin Buu no tienen ninguna oportunidad de ganar, así que quedarse allí significaría elegir la muerte. Gohan acepta y decide huir, pero inmediatamente de esto el huevo de Majin Buu se abre por completo, y así liberando al terrible Majin Buu. O eso es lo que Babidi esperaba. Una vez el huevo abierto por completo, todos pueden ver como este se encuentra vacío, situación que preocupaba a Babidi, quien no puede creer que esto esté pasando. Igualmente el supremo Kaioshin comienza a reírse y comenta que Majin Buu desapareció al pasar tanto tiempo encerrado. Y aquí diciéndole a Gohan que ahora lo único que tienen que hacer es derrotar a Babidi y Dabura, y así la paz estará asegurada. Pero aquí podemos ver a un Gohan quien se encuentra preocupado al sentir como una gran cantidad de ki se está comenzando a reunir, e inmediatamente observa hacia arriba, donde ve que ese ki proviene del vapor que expulsó el huevo hace poco. Aquí todos comienzan a notar como este vapor se comienza a concentrar, y con esto vemos como el terrible Majin Buu por fin ha renacido. Una vez liberado, todos inclusive Babidi se preguntan si este sujeto es Majin Buu, ya que el único que lo ha visto es el supremo Kaioshin, el cual confirma que sí, ya que él jamás podría olvidar ese rostro tan terrorífico. Al oír esto Babidi por fin confirma que este es Majin Buu, el supremo Kaioshin sigue insistiendo que tienen que huir de inmediato, pero Gohan comenta que aunque este sí tiene un terrible poder, no cree que sea invencible, y así sorprendiendo al supremo Kaioshin. Del otro lado Babidi le dice a Majin Buu que él fue quien lo liberó, y por ende él es su amo de ahora en adelante, pero Majin Buu sin prestarle atención simplemente le hace muecas y comienza a reírse. Al ver esto, Dabura insinúa que al parecer sí fracasaron, ya que este tal Majin Buu no es más que un simple idiota sin ningún poder. Ahora vemos a Gohan, quien le indica a Trunks que ahora es su turno de poner su entrenamiento a prueba. Igual, también Gohan le dice al supremo Kaioshin que todo estará bien, además ha trabajado muy duro para este momento, así que le mostrará de qué está hecho. Con esto dicho, vemos al supremo Kaioshin sorprendido, y un Gohan determinado a enfrentarse a este nuevo enemigo llamado Majin Buu, y con esta imagen termina la tercera parte de esta historia. Bueno, esta fue la tercera parte y ya pudimos ver como ahora Gohan del futuro tendrá que enfrentarse a Majin Buu. Todos sabemos lo poderoso que es Majin Buu, y más en comparación de un Super Saiyajin 2, el cual es la última transformación que conocemos de Gohan y Trunks. Obviamente aquí pudimos ver como Trunks después de tanto entrenamiento logró alcanzar la transformación del Super Saiyajin 2, y de acuerdo con Gohan, este no era todo su poder, así que podemos asumir que Gohan es aún más poderoso, pero ¿será lo suficiente para derrotar al terrible Majin Buu? Bueno, eso tendremos que verlo en el próximo capítulo. A diferencia de la historia original donde Goku, Vegeta y el resto estuvieron para hacer de frente a esta amenaza, aquí solamente se encuentran Gohan y Trunks para proteger a la humanidad de este peligro. Tendremos que ver si se hicieron lo suficientemente fuertes para enfrentar a Majin Buu. Igualmente pudimos ver a un Gohan confiado de su fuerza, aún después de sentir el terrible poder de Majin Buu. Bien, me pregunto si en esta historia Majin Buu logrará pasar por todas sus transformaciones, o tan solo se nos presentará de esta forma. De todas maneras, todos sabemos lo terrible que aún sigue siendo. Y igualmente, esta historia continúa, y obviamente les estaré trayendo el resto de esta muy pronto. Bueno, espero que les haya gustado y déjenme saber que les pareció esta tercera parte. Déjenmelo saber en los comentarios. Y ya saben, si les gustó el video, dejen su like y suscríbanse si aún no lo han hecho. Como saben, esto se los agradecería muchísimo. Bueno, con esto me despido y nos vemos pronto para la siguiente parte de esta historia llamada Gohan Trunks After. Hasta pronto.